Una mujer presuntamente fue violada por cuatro sujetos, quienes aprovecharon la oscuridad de la calle Constitución en la colonia Manigua. Los vecinos encontraron a la fémina en la vía pública, quien clamaba por ayuda. Llorosa reconoció había sido abusada sexualmente. La afectada dijo caminaba de regreso a su domicilio, al momento que fue interceptada por los presuntos violadores, quienes la amagaron e ingresaron a un terreno abandonado, donde cometieron el delito de violación equiparada. Rescatistas de la Cruz Roja valoraron a la dama, a quien trasladaron al Hospital General, donde recibió atención especializada. Más tarde se presentó en el Centro de Justicia para la Mujer, donde denunció por violación contra quienes resulten responsables. Edición de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.